Ya sea por curiosidad o cualquier otra motivación que tengan ustedes para hacer un programa o una aplicación para la computadora o para su celular, es necesario saber algún idioma computarizado, así como el idioma pronunciado en inglés Java, el cual es uno de los más populares, el cual pueden instalar directamente de la página Oracle para sus computadoras. Necesitan instalar este paquete de desarrollo de Java, así usen Windows, Solaris o Linux. Necesitan bajar e instalar el programa dependiendo de su computadora. Una vez instalado ya pueden escribir el idioma Java, ya sea en una simple pantalla de texto. Pero si tienen más curiosidad y quieren usar algún otro ambiente que tenga más detalles, más que un simple texto, se encuentra este programa que se llama JGRASP. Con el cual al editar programas pueden compilar estos programas escritos en Java al idioma de la computadora. Una vez compilados, si no tienen errores, pueden ejecutar los programas y todo funciona muy bien. Así que depende de su curiosidad, esto es muy bueno para personas que van aprendiendo el idioma Java. De hecho también lo usan bastantes instituciones alrededor del mundo. Pero hay otro ambiente que tal vez es más sencillo, tal vez es por eso que me gusta más, que se llama Gini. Gini es un ambiente ligero para editar idiomas computarizados, al igual que JGRASP. Pero a mí me agrada más, tal vez por la forma en la que se ve, más sencillo. Hace básicamente lo mismo. Los programas funcionan de una forma similar. Gini funciona mejor en las computadoras que tienen Linux. ¿Cuál es el caso mío? Así que voy a hablar, hacer más videos acerca de Java. Si están interesados, sigan viendo los videos. Gracias por ver.